Te veo enredado, daddy Tiene sucia la camisa Y está tu arañado, daddy Dime lo que existe, daddy, daddy, daddy Aquí hasta los muertos hablan de ti, daddy Tiene que esconderte, daddy De quien de los civiles y de los militares, daddy Otra vez la misma mierda, daddy, daddy, daddy Conozco esa mirada desde los pañales, daddy, daddy, daddy Como cachorrita entre los animales Entre bandoleros y fuegos artificiales Como los pegueros y los industriales Tú y yo contra el mundo, contra el mundo, daddy Como cachorrita entre los animales Entre bandoleros y fuegos artificiales Como los pegueros y los industriales Tú y yo contra el mundo, contra el mundo, daddy Daddy, daddy Agarre teflona Amarrado De todos sus combates nunca fue eliminado Afilado Es hombre que mujeres quieren a su lado Desconfiado No olvida lo que ha pasado Difícil es seguir su flow No, daddy No, no Va afuera No Arranca Y no freno En todos sus problemas Estaré yo Yo Somos uno y dos Donde come Como yo Yo Como cachorrita entre los animales Entre bandoleros y fuegos artificiales Como los pegueros y los industriales Tú y yo contra el mundo, contra el mundo, daddy Como cachorrita entre los animales Entre bandoleros y fuegos artificiales Como los pegueros y los industriales Tú y yo contra el mundo, contra el mundo, daddy Daddy, daddy Ah, 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 ah